Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Espero que se encuentren súper, súper bien. Realmente muy contento, muy feliz de estar aquí con todos ustedes y para mí es un privilegio, un privilegio compartir con todos en esta mañana tan especial. Realmente han sido semanas bien interesantes, semanas que nos han permitido realmente forjar el carácter, salir adelante y sobre todo desarrollar nuevas habilidades, nuevas habilidades. Voy a gestionar aquí nada más un poco los controles para que cuando gusten puedan ustedes, si quieren, hacer alguna consulta o alguna cosa, pero si quieren se esperan hasta el final, anotan las preguntas que tengan. Y la idea el día de hoy es tener un compartir, es compartirles un poco acerca de una información que a mí me parece sumamente relevante, sumamente importante. Y hoy en día todos, no importa nuestra ubicación principal, no importa nuestra ocupación actual, no importa nuestra edad, no importa nuestra pericia, ya sea en el tema digital, no importa la cantidad de seguidores o la interacción que nosotros tengamos con ellos mismos en nuestras redes sociales. Todos, todos, sí o sí, definitivamente tenemos que digitalizarnos, digitalizarnos. Y a donde quiero llegar con este tema de que todos tenemos que digitalizarnos, a donde quiero llegar con respecto a que todos nosotros tenemos que digitalizarnos, yo quiero que ustedes entiendan de que ya es momento, es momento y se los digo porque todos ustedes forman parte de mi equipo, los quiero muchísimo. Y si están aquí es porque son un grupo de personas bien selecto que yo he elegido para de primera mano transmitirles esta información. Sé que de los que están aquí, con muchos tengo el placer y el privilegio de crecer todos los sábados, de trabajar de una forma muy cercana. Y sé que algunos de ustedes, primero que todo, uno, algunos no tienen cuenta de Instagram y dos, su Facebook lo revisan una que otra vez perdida. Si ese es el caso y prácticamente en ese nivel de pericia o interacción con tus redes te encuentras en este momento, yo quiero decirte que a partir de hoy eso tiene que cambiar. Tú tienes que entender que hay realmente elementos indispensables para salir adelante en network marketing. Uno de ellos es la agenda y otro la lista. Eso es clave. Y hemos tenido años, hemos tenido décadas en donde el network marketing realmente es un negocio que se desarrolla online y se desarrolla offline. Nosotros en gran porcentaje hemos desarrollado muchísimo el proyecto offline, o sea, cara a cara con la gente y eso no lo reemplaza absolutamente nada. Hay una realidad y eso nada, nada lo reemplaza. El network marketing es una industria, es una profesión en donde el calor humano, la energía, el tú a tú, el compartir y el poder mirar a alguien a los ojos y prácticamente tener la posibilidad de acompañarlo en este camino al éxito es indispensable. Sin embargo, en este momento todos nosotros estamos por fuerza, confinados en nuestras casas, tenemos que pasar un periodo de cuarentena, no sabemos cuánto tiempo va a tomar y realmente el network marketing sigue siendo una plataforma de comercio electrónico ideal para seguir generando ingresos y ayudando a muchísimas personas desde casa. Solo que tú tienes también la posibilidad de desarrollarlo completamente online. Déjenme confesarles, para mí esta transición no ha representado ninguna novedad. Gracias a Dios, hace años formamos parte todos de esta gran plataforma. Hace años todos tenemos internet, whatsapp, zoom y prácticamente nuestras redes sociales relativamente activas y definitivamente lo único que hemos hecho es amoldarnos de una mejor manera y establecer estrategias bien puntuales para poder salir adelante. Así que si tú eres una persona nueva, nueva, nueva porque sé que hay gente que acaba de entrar al negocio, aquí probablemente esté Laura que firmó en Miami hace poco y la invitó y la invitó el día de ayer. Yo quiero que básicamente entiendas, quiero que básicamente entiendas de que todos nosotros tenemos en las redes sociales una gran, gran cantidad de prospectos, tenemos una gran cantidad de prospectos y realmente lo que pretendo con esto es darte a ti los lineamientos para que tú puedas en tu casa tener una rutina diaria, una rutina semanal que te permita acercarte más a tus prospectos utilizando las redes sociales a tu favor y siendo tú una vitrina para poder exponer tu oportunidad, para poder exponer tus productos y para poder exponer definitivamente la gran cantidad de recursos que tienes a tu disposición. Eso sí, quiero que entiendas algo, todo, todo lo que te voy a transmitir el día de hoy tiene un fin y el fin es de que tú logres sacar más citas captando muchísimo la atención de tu audiencia y tener la mayor cantidad de pops efectivas. Sacar más citas teniendo la mayor atención de tu audiencia y tener la mayor cantidad de pops efectivas haciendo cosas intencionalmente para que puntualmente tú puedas activar los algoritmos de tus redes sociales y de forma orgánica tengas muchísimo más actividad, tengas muchísimo más actividad. Ahora sí quisiera que en el chat tú me conectaras de dónde, tú me compartieras de dónde te conectas y me digas si tú ya realmente estás sentado, listo, no tienes nada que hacer de aquí a la próxima media hora para recibir esta información súper valiosa. Comenta de una vez en el chat, quiero ver ese chat, quiero ver ese chat. Excelente, excelente, excelente. ¿Desde dónde se conectan? ¿Desde dónde se conectan? Quiero ver, quiero ver, quiero ver desde dónde se conectan. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Súper, 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 súper. Guatecali, Costa Rica, San José, Coronado, excelente. Ultra, All Powers Inside, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, señoras y señores, vean, básicamente quiero compartirles de que en los últimos días yo he estado estudiando mucho. Quiero compartirles básicamente que todo esto está tropicalizado, básicamente a un poco de mi experiencia, un poco de lo que he podido aprender y también he seguido mucho y he estudiado a gente que es exitosa haciendo el negocio de Network Marketing completamente online. Específicamente, gran parte de la información que le voy a compartir es información que he copiado de un líder de Network Marketing que ya está retirado y que se dedica a prácticamente impartir sus conocimientos en cómo generar resultados completamente online. Él tiene una comunidad grandísima y prácticamente todo lo que enseña en gran medida yo se los he resumido en esto que les voy a compartir. Básicamente, todos nosotros, como les compartí, tenemos la posibilidad en este momento de comisionar, la posibilidad de ayudar a muchísima gente y la posibilidad de superar esta crisis y de ahora en adelante ser personas completamente nuevas, ser personas completamente renovadas con una gran cantidad de habilidades, ¿ok? Nuestra plataforma de comercio electrónico nos brinda la posibilidad próximamente de incursionar en nichos completamente nuevos como lo que viene con Cilix y a su vez de también poder tener un negocio y operación en más de 20 países desde la comodidad de nuestra casa. Yo les he comentado de que nosotros tenemos la posibilidad y se los he dicho a ustedes de tener un negocio que nos pague las 52 semanas del año, las 52 semanas del año. Y todo esto que les voy a transmitir es en pro de que tú tengas la posibilidad de cobrar una comisión todas las semanas del año, en dólares, bien jugosa y de eso se trata esto. Ayer vi un post en una historia de Gabriela Marín, una mamá, básicamente periodista, mercadóloga, en este momento pues le está yendo increíblemente bien, tiene una gran cantidad de consumidores, tiene una gran cantidad de socios y Gabi pone un post con respecto al mensaje que le llegó de Sri diciéndoles que ya tenía su pago de la semana. Definitivamente eso es una ventaja y una bendición tener la posibilidad de nosotros poder proveer a nuestras familias con una compañía que nos paga todas las semanas. Entonces la información que hoy tengo para ustedes básicamente es un entrenamiento sencillísimo, es un entrenamiento básico y no quiero que te agrumes con esta cantidad de información. Esta normalmente no es la forma en cómo yo transmito los mensajes. Aquí hay una gran cantidad de scripts, hay una gran cantidad de guiones y quiero que sepas que esta información yo la tengo ya en PDF y terminando esta reunión te enviaré el PDF a tu WhatsApp, ¿ok? Para que tú puedas leerlo, para que sea prácticamente una información que tú puedas estudiar, repasar y una información que puedas aplicar también a la hora de tú hacer citas y en tus horas de fuerza. Entonces yo quise titular este entrenamiento Aprende, Aplica y Cobra 100% Online. Todos nosotros hemos aprendido de que definitivamente hay que tener buena cantidad de ritmo de trabajo en donde realmente tenemos que tener prospectos al frente y lo único que tenemos que hacer es presentar. Y yo creo que las reglas pues forzosamente han cambiado un poco y en este momento tenemos el placer y el privilegio de trabajar desde nuestras casas. Y yo creo que el mantra o la forma de hacerlo es mediante aplicaciones y mediante básicamente antes era pata, calle y lengua. Hoy en día es silla, zoom y lengua. Silla, zoom y lengua. Bueno, yo creo que el zoom, como ustedes se han dado cuenta, básicamente el CEO de zoom ahorita es una de las personas más millonarias en el mundo. Su fortuna asciende a los 5.6 billones de dólares porque las escuelas, porque las oficinas, porque una gran cantidad de gente está utilizando plataformas digitales. Entonces yo creo que con esta triada de silla, zoom y lengua, todos nosotros vamos a tener un 2020 sumamente próspero. Estamos enfocados al 100% en el negocio offline en este momento y la realidad y lo que yo quiero que entiendas es que en network marketing no hay gente buena o mala. Simplemente gente que no conoce la ley de los promedios. Yo quiero que entiendas de que tú realmente tienes que entender los promedios y tienes que apuntarle a la masividad. O sea, tú tienes que abordar esta situación, tienes que tomar el toro por los cuernos y tienes que actuar de forma masiva. Entendiendo que para que tú cuides tu energía, para que tú no te frustres en el camino, de que el 95% de la gente va a comprar tu producto, va a consumirlo y prácticamente muchos no hagan nada, pero tú los puedes fidelizar con el producto. Mucha gente no va a hacer absolutamente nada a nivel de negocio, construcción de negocio. Mucha gente va a ir a pasito lento, a pasito de tortuga y eso también es entendible, ¿verdad? Van a trabajar de forma intermitente, van a ser personas que realmente van a hacer el negocio una vez a la semana, una vez cada dos semanas o inclusive una vez al mes te llamarán para compartir esto con alguna persona o para alguna guía. Pero esa es la realidad. Hay una gran cantidad de gente, una gran cantidad de gente que no hará nada o se fidelizará con el producto o irá de forma sumamente lenta con el negocio. Cuando tú tienes claro esos números, básicamente, básicamente, cuando se tienen claros, tú no te llenas de estrés, tú no te llenas de ansiedad y prácticamente te mantienes en actividad, sacando citas, engordando tu lista y haciendo horas de fuerza para encontrar a ese 95% que quiere hacer las cosas en serio, que quiere tener ritmo, que quiere tener disciplina, que quieren ser constantes y que eventualmente en un menor porcentaje, al 5%, quieran correr con todo, quieran correr con todo. Entonces, hago un llamado a que tú tengas inteligencia emocional, hago un llamado a que tengas ojo clínico, hago un llamado a que tengas buen olfato de networker y hago un llamado a que simple y sencillamente estés enfocado en engordar tu lista, en hacer citas todo el día y en presentar el negocio. Irán apareciendo esas personas que formarán parte del 5% de tu negocio. Si tú estás en esta reunión, quiero que sepas que formas parte de ese grupo. Si tú estás en esta reunión, es porque yo he pensado en ti como esa persona que tiene constancia, que tiene disciplina y que es un líder probado y que está preparado y listo para recibir mucha de la siembra que has venido cosechando. Así que vamos por buen camino y simplemente entendamos que no hay gente buena ni mala en este negocio, sino gente que no conoce la ley de los promedios. Tu éxito dependerá de cuántos clientes o prospectos. No dependerá de cuántos clientes o prospectos no pudiste convencer, sino realmente de los que nunca llegaste a ver. Entiende algo, tienes que ver más gente. Eso es una realidad. Siempre te quedarás corto con los números. Puedes hacer más. La gente que realmente lo da todo y hace más es la gente que cosecha un resultado. Y tienes que encontrar recursos, tienes que desarrollar habilidades y hábitos para lograr ver más prospectos. No hay forma en cómo el conocimiento se pueda transmitir por osmosis. No hay forma en cómo realmente tú te puedas convertir en un excelente cerrador asistiendo a todas las capacitaciones del sistema o diciéndole al mundo de que estás conectado 100% en todas las agendas que hay. Tú puedes, en esta cuarentena, estar 100% ocupado y puedes estar sentado en la silla, calentando silla, viendo a capacitadores y creciendo como persona. Pero el fin es de que en tu CD-Card te depositen todas las semanas buen dinero. Porque con dinero es como se compra el supermercado, es como se pagan los servicios. Y déjame decirte que la renta, los servicios y todas las necesidades básicas van a seguir llegando. Definitivamente las cuentas no esperan. Entonces, es importante que te capacites. Es importante que te dupliques y te pegues al sistema. Pero lo más importante es que estés sacando citas, presentando y engordando tu lista 24-7. Definitivamente eso es lo único que te dará la pericia, te dará la agilidad, te dará las horas vuelo y el ojo clínico para saber qué decir de forma inconsciente, para saber cómo reaccionar y cómo cerrar una y otra vez. Recuerda que tu éxito no dependerá de cuántos clientes o prospectos no pudiste convencer, sino de los que nunca llegaste a ver. Tienes que ver más gente. Y para esto hay una realidad y hay una clave infalible. La clave es prospectar tu lista caliente y los prospectos que tienes en esa gran piscina y ese mar de contactos que son el Facebook y el Instagram o el LinkedIn, básicamente tienes que prospectar con números muy altos, hacerlo de forma mecánica, hacerlo sin apegos y no preocuparte por lo que la gente piense, por lo que la gente diga. Simple y sencillamente hacerlo sin asco y sin miedo, yendo directo al grano y hacerlo de forma mecánica. Aquí está conectada Andrea Godínez. Andrea Godínez es una tremenda líder de Guatemala, una de las personas que yo te podría decir que más se conoce este negocio de la ala seca. Y con ella he estado conversando en los últimos días y prácticamente le he estado mandando screenshots de gente que me contacta completamente en frío. Los saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Me dedico a tal y tal cosa. Les digo cualquier cosa y les digo, mira, si te mando una información, estarías dispuesto a verla y lo más pronto posible que nos comuniquemos después de que la veas. Me dicen, sí, claro que sí, y les mando sin asco la presentación del negocio. Así de sencillo. Yo entiendo que son números. No me pongo a desarrollar carisma. No me pongo a, mejor dicho, a identificar cuál es su necesidad. No me pongo, o sea, yo voy de una al grano porque al final del camino hay gente que no conozco, hay gente completamente en frío y yo tengo que prospectar con números altos. Ahora, quiero que escribas en el chat, en este momento, la clave es prospección con números altos. Ponlo, 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 ponlo. Ponlo en el chat, ponlo en el chat. Quiero verlo en ese chat. Prospección con números altos. Ponlo, ponlo en ese chat. Por favor, por favor, por favor. Quiero ver ese chat clave, con la clave, con la clave para que realmente entendamos que definitivamente no hay secretos. Y la clave es prospección con números altos. ¿Ok? Ahora, básicamente, haciendo honor a este tema de la prospección con números altos, yo quiero decirte, quiero decirte, déjame pasar aquí, que hay algo bien importante y hay algo que nosotros cuando hacemos el negocio offline tenemos muy en cuenta. Hay algo que se llama el report y el report es algo que yo aprendí de Anthony Robbins. Yo he hecho toda la escuela de Anthony Robbins, toda la maestría de liderazgo de Anthony Robbins. He hecho prácticamente, hasta inclusive, tomé un curso que se llama Leadership Mastery, en donde él enseña cuáles son las técnicas para uno poder dominar y tener realmente, tener muy buenos resultados en tarima, tener una conexión infalible con la audiencia. Y realmente, él habla mucho, siempre hemos aprendido acerca del report. Y el report es poder conectar y sensibilizarnos con el prospecto, con la persona que tienes al frente. Ahora, cuando tú haces el negocio online, yo quiero decirte de que sí, puedes llegar a hacer report, pero hay una realidad. Hay gente que es más buena que otra conectando, o lo hacen de forma más rápida, o lo hacen inclusive de forma natural. Sin embargo, en la prospección con números altos, hay una gran cantidad de efectividad, porque es más duplicable y es mucho más mecánico. Entonces, cuando tú tratas de abordar a alguien en tu lista, o inclusive, o inclusive, completamente frío en tu Facebook o en tu Instagram, si haces el report, se siente bien, puede que te funcione muy bien porque utilizas tu carisma, puede que tome mucho tiempo, puede que estés en una disyuntiva, viendo, bueno, ya la verdad le he preguntado hasta de qué color va el baño, a ser número dos. Hemos hablado cinco días seguidos, hablando de cualquier tema en particular o en común, y no sé en qué momento introducirle el negocio. Cuando tú te conectas demasiado con un prospecto, tienes que tener alta inteligencia emocional para no mezclar tu amabilidad con el resultado. A mucha gente le da duro conectarse con un prospecto y le da cosas, lo que pueda pensar, lo que le pueda decir, prácticamente le da hasta miedo hablarle de la oportunidad porque no quieren el rechazo. Y hay una realidad, en Network Marketing no hay ningún rango que se llame report. La realidad es que con la prospección con números altos, puede que te parezca un poco mecánico, puede que no te perciban como una persona tan agradable al principio, pero es más duplicable, toma menos tiempo, te hace ir al punto, y definitivamente prospectar con números altos te ayuda a filtrar y generar resultados rápidos. Entiende algo, tú tienes una lista caliente y tienes un montón de prospectos, reguete fríos, conocidos en tus redes sociales. Cuando tú prospectas con números altos, tienes que utilizar guiones sencillos al punto y no importa lo que digan, lo que piensen, prácticamente tienes que tener en mente que estás prospectando con números altos. Cuando yo le mando a Andrea Godínez los pantallazos todos los días de gente que me contacta o gente con la que reacciono o me relaciono en Network Marketing, en redes sociales y son conocidos o son prospectos reguete fríos, los saludo, les digo algo bien específico que ya les voy a compartir y les mando un video. Si me responden de vuelta, son personas que están anuentes, que tienen mente abierta. Si no, next, next, next. Prácticamente esa es la mentalidad que tienes que tener. Para adelante y simple y sencillamente sin apegos, ¿ok? Ahora, quiero hablarte de algunas formas. Estos guiones te los voy a pasar en un PDF, los vas a tener ya mismo en tu WhatsApp, así que tranquilo, yo te voy a pasar toda esta información. Puedes utilizar guiones como este, por ejemplo, hola Pablo, ¿cómo estás? Mira, por poco no te escribo, pero bueno, mejor decidí que sí. Estuve iniciando un proyecto que trabaja por medio de una plataforma de comercio electrónico y recién estamos aperturando Ecuador. Vi que te encantan los temas de emprendimiento, miré tu perfil y me di cuenta que tenemos varias cosas en común. Así que pensé en conectar contigo. La verdad, no sé si sea para ti o no, o si estás abierto a nuevas oportunidades. Si te llama la atención, puede enviarte la información y si ves algo para ti buenísimo, si no, no hay ningún problema, quedo al pendiente. Así de sencillo. Tú puedes agarrar gente completamente en frío, congelada, y mandar unos cinco mensajes de estos al día. Puede que alguno pique, ¿ok? Adicionalmente, puedes utilizar cosas como estas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Ya que estás en Cali, quería que supieras que estoy expandiendo mi negocio allá y quería saber si andas con mente abierta a escuchar de qué se trata. Es algo que no interfiere con lo que ya estás haciendo y se puede hacer desde casa. Quedo pendiente por si quieres recibir la información y si no, no hay ningún problema, seguimos en contacto. Para mí, en la prospección en frío, cuando lo hago offline, esto es una frase de cajón que nunca, nunca dejo de usar. Me encanta, me encanta, me encanta. Y esta es una de mis preferidas. ¡Ey! Me encanta la energía que invadias. ¡Qué buena actitud! Consulta, ¿estás casado con el ingreso que generas o estarías interesado en generar algo más? Obviamente que todo el mundo dice, la verdad que me interesaría generar algo más y ahí prácticamente quedan prospectados. ¡Ey! Me encanta la energía que invadias. ¡Qué buena actitud! Vieras que en estos días de cuarentena estoy súper contento porque estoy siendo muy productivo y generando excelentes ingresos desde casa. Me encantaría hablarte al respecto porque definitivamente esto también tú lo podrías aprovechar. Necesito media hora de tu tiempo con buen internet y sin interrupciones. Nos conectamos hoy en la noche o mañana. Eso lo puedes hacer con cualquiera de tus conocidos o personas de tu lista caliente en redes sociales. Básicamente estos guiones aquí están. Estos guiones realmente puedes, puedes definitivamente, definitivamente utilizarlos y hay gente que tú tienes en redes sociales, hay gente que tú ves en redes sociales que solo con ver su perfil son personas que tú dices ¡Uy! Este man o esta chavala, esta mujer sería buenísima en mi negocio, de Network Marketing y cómo abordar a futuros clientes, consumidores o constructores de negocio en redes sociales. Para abordarlos de una manera de verdad que coherente, para abordarlos de una manera sistemática, básicamente te voy a dar algunos guiones en donde hay una fórmula y esa fórmula consta de saludarlos, entrar en una primera frase atractiva, decirles algo que llame la atención, decirles también el por qué le estás invitando, enviando el mensaje y también establecer un punto de conexión en donde hay algo de emoción y finalmente haces la pregunta del billón, tiras el anzuelo. Fórmula, saluda, menciona el nombre de la persona, utiliza una primera frase atractiva que llame la atención, después diles por qué les estás enviando un mensaje, establece un punto de conexión, que haya algo de emoción y pregunta. Básicamente, ¿cómo abordaría yo o cómo hago? Yo veo una persona afín, una persona que yo diría, esta chavala tiene el perfil, el perfil para trabajar conmigo, el negocio o para consumir el producto. Yo le diría algo como esto. Hola, Jessica. Saludo, me encantó el post que hiciste acerca de las rutinas en casa. Primera frase atractiva que a ella le llame la atención. Me encantó el post que hiciste acerca de las rutinas en casa. ¿Por qué le envías el mensaje? Te envío este mensaje porque me encanta el valor que le agregas a tantas personas y establece la conexión. Te cuento que he estado muy disciplinado ejercitándome en casa y me parece espectacular la energía que transmites. ¿Te importaría si te pregunto cómo te suplementas después del ejercicio? Hola, Jessica. Me encantó el post que hiciste acerca de las rutinas en casa. Te envío este mensaje porque me encanta el valor que agregas a tantas personas. Te cuento que he estado muy disciplinado ejercitándome en casa y me parece espectacular la energía que transmites. ¿Te importaría si te pregunto cómo te suplementas después del ejercicio? Ahí está la fórmula completamente aplicada y para meterle conversación puedes seguir utilizando preguntas como estas. ¿Te importa si te pregunto qué has tratado anteriormente para ya sea perder peso, ya sea para tener esa energía que reflejas o para estar súper fit o saludable? Le puedes preguntar también ¿por qué piensas que te ha funcionado todo esto que me mencionas anteriormente? Y ahí le tiras el anzuelo. Consulta, Jessica. ¿Alguna vez has probado el colágeno hidrolizado para articulaciones y piel? Si deseas, te puede enviar info de un colágeno que yo uso, cuenta su testimonio o el de algún socio. Y si no, no hay ningún problema. Déjamelo saber. Si te dicen que sí, esta frase es clave. ¿Qué tan pronto podrías ver un videíto de cinco minutos? ¿O qué tan pronto podrías revisar una información que te puedo mandar ya por WhatsApp? ¿Ok? Eso es para tener a la gente caliente. Esto es para realmente establecer conexión con la gente y poder abordarlos para que te consuman el producto, para que conozcan tu oferta de producto. Hay gente que puede ser constructor de negocio y este es el 5% de la gente a la cual le vas a apuntar. La gente que realmente puede multiplicar. La gente que realmente puede hacer que tu negocio vuele, vuele, vuele. Básicamente, a esta gente, ¿cómo la puedes abordar? Hola, Carlos. Vieras que casi no me atrevo a contactarte, pero decidí hacerlo de todas maneras. No quería que pensaras que este mensaje era spam o fraudulento. ¡Ja, ja, ja! ¿Ok? Esa es una frase donde yo capto la atención de Carlos. Es una frase atractiva. ¿Por qué te escribo, Carlos? Te escribo porque me encantó lo que publicaste en la página de Anthony Robbins. Establezco conexión. Me pareces una persona muy segura y motivada. Pregunta. Tiras el anzuelo. Carlos, ¿te importa si te pregunto a qué te dedicas? ¿Cómo le das seguimiento a un prospecto que puede ser un futuro prosumidor? Hola, Carlos. ¿Cómo te atrevo? Casi no me atrevo a contactarte, pero decidí hacerlo de todas maneras. No quería que pensaras que este mensaje era spam o fraudulento. ¡Ja, ja, ja! Te escribo porque me encantó lo que publicaste en la página de Anthony Robbins. Me pareces una persona muy segura y motivada. ¿Te importa si te pregunto a qué te dedicas? Y es importante a los prosumidores utilizar preguntas de seguimiento para establecer una conversación con buena sal y buena pimienta. ¡Ey! ¡Qué bueno que trabajes desempeñándote como taca, taca, taca! ¿Por cuánto tiempo llevas haciéndolo? No, mira, ya llevo ocho años trabajando en el Seguro Social. ¡Wow, Carlos! Entonces te debe encantar. Obviamente va a decir, no, la verdad estoy cansado, mucho trabajo. Entonces ahí le tiras el anzuelo. Y estás casado con tu trabajo o ingreso. O, ¿alguna vez has considerado hacer algo diferente? Si la persona te dice que sí, excelente, ¿qué tan pronto podría ver un corto video? O podrías analizar una información. Básicamente, en ese momento también nos puedes citar directamente a una videoconferencia. Decide, mira, Carlos, estoy desarrollando un proyecto y la verdad siento que es algo que te podría interesar sobremanera. Necesito de ti media hora de tu tiempo con buen internet y sin interrupciones para que hablemos al respecto. Y si te interesa, al final algo te propongo. Ya has desarrollado alguna conexión con Carlos y definitivamente ahí hay formas para que tú puedas realmente, para que tú puedas realmente conectar con prospectos. Y recuerda que todo esto te lo voy a pasar. Todo esto lo vas a tener. Lo vas a tener para que tú realmente puedas usarlo como guiones y puedas tirar unos 5 anzuelos al día, 10 anzuelos al día, a ver qué pica en esos prospectos fríos o en esos conocidos que tienes en la lista y no sabes cómo conectarlos. Ahora, quiero darte algunos consejos. Yo llevo algún tiempo trabajando mis redes sociales de forma orgánica. Ahora, trato de tener una imagen profesional, una imagen que refleje mis gustos, mis intereses, mi estilo de vida. Soy una persona activa en Facebook, en Instagram, en redes, en mis historias. Y realmente tengo una gran cantidad de views en mis historias diariamente. Por lo menos unas 1.500 personas revisan mis historias. Tengo bastantes seguidores, varios miles de seguidores. Y realmente las redes sociales me han servido como plataforma o como vitrina para yo también decirle al mundo, de forma un poco subliminal, de que desarrollo algo que ellos también podrían aprovechar y de lo cual podrían beneficiarse. Entonces, quiero darte algunos tips, claves, claves para que tú seas una persona más activa en redes sociales, para que hagas publicaciones de forma más frecuente. Y recuerda que la idea es activar el algoritmo y hacer que tus redes sociales te expongan a la mayor cantidad de gente. Cuando tú haces una publicación o cuando tú realmente, intencionalmente le metes candela a las redes sociales, básicamente si en tus posts hay interacción, hay gente que comenta, el algoritmo se va activando y Facebook e Instagram de forma orgánica te permiten tener más visibilidad y más gente te puede comenzar a ver o poner los ojos en ti. Entiende que el negocio de Mark Zuckerberg es que le pagues publicidad, es que le pagues anuncios. Pero todo esto que te estoy mostrando es para que tú puedas hacer esto de forma orgánica, sin pagar publicidad, para que tengas views, para que tengas likes, para que tengas clics y que prácticamente dejes de interactuar con los mismos cinco que Facebook te pone en tu bandeja como desayuno todos los días. Cuando tú no haces esto de forma intencional, estas cosas, estas pautas que te voy a contar de forma intencional, Facebook e Instagram te ponen a los mismos porque ellos ya tienen en ti un perfil de tus intereses, de tus gustos y tú tienes que aumentar, aumentar, aumentar esa exposición y permitir que Facebook e Instagram te dejen interactuar con otro tipo de personas de tus contactos o de tus conocidos. Entonces, para tener una publicación efectiva en redes sociales debes tratar de hacerla con menos de 80 caracteres. Publicaciones de menos de 80 caracteres, menos de 80, digamos que letras, tienen 66% más visibilidad y más me gustas. ¿Ok? Y hay una mnemotecnia que se llama AIDA. ¿Ok? Es importante que en cada publicación que hagas, en Facebook o Instagram, captes la atención. Y la atención normalmente la captas con algún enunciado o con algún título atractivo. ¿Ok? Esto es importante. Segundo, después de que captas la atención, tú tienes que seguir la secuencia y tienes que generar interés. ¿Ok? Y lo que genere el interés, acuérdate que una imagen vale más que mil palabras. No tiene que ser nada bonito, nada sofisticado. Tiene que ser una imagen que de verdad ejemplifique lo que tú quieres transmitir. ¿Ok? Entonces, el interés nos genera el contenido después de un título que capte la atención o una foto súper, súper llamativa. ¿Ok? Y es importante que en ese contenido o en ese interés que generas haya un despertar de un deseo. ¿Ok? De que vayas directo a un punto, de que apeles a la emoción, al sentido de urgencia. Y finalmente, para que haya más interacción, lograr que haya un llamado a la acción. ¿Ok? Por ejemplo, yo ayer puse una publicación. Déjame buscarla en Instagram. Vamos a ver. Y esa publicación en Instagram dice, no trabajo para mí, trabajo para mi negocio y mi negocio trabaja para mí. ¿Ok? Puse la foto de una gran cantidad de gente en Zoom. ¿Ok? Y una de las cosas que genera un deseo, voy directo al punto y apelo a la emoción es, hoy más que nunca, agradezco la gran bendición de poder ayudar a tanta gente como sea posible en momentos de incertidumbre colectiva desde la comodidad de mi hogar. Si yo quiero un llamado a la acción, yo puedo poner etiqueta ya a algún amigo que tú sepas que le encantaría generar dinero desde la comodidad de su casa. Etiquétalo acá abajo. O podría haber dicho en un llamado a la acción, dale me gusta si estás de acuerdo. O etiqueta a alguien que tú sepas que realmente necesita esta información. Al momento de tener esa publicación, o sea, la hice ayer, pero tiene más de 335 likes, digamos que puede ser mucho más viral, puede tener mucho más alcance si yo hago un llamado a la acción. ¿Ok? Entonces, básicamente, ahí están algunos tips para hacer publicaciones atractivas y hay distintos tipos de publicaciones con los cuales tú puedes jugar en tus redes sociales. El tipo 1 es una publicación de interés. ¿Ok? Te tomas un selfie y puedes decir cosas como estoy agradecido de que encontré un vehículo que me permite compartir todas las mañanas con mi hija. Denme un segundo, denme un segundo. Todas las mañanas con mi hija. Ahora sí, ya ha corregido el horror de ortografía. Ustedes perdonen. Buenísimo. Publicación en redes sociales, publicación de interés, selfie. Estoy agradecido de que encontré un vehículo que me permite compartir todas las mañanas con mi hija. Es importante que en las historias o es importante que en las publicaciones pongas tu ubicación y pongas hashtags. ¿Por qué, Daniel, la publicación? Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer una historia en este momento. ¿Ok? Digamos que yo voy a hacer una historia en este momento. Si yo hago la historia en este momento, ahí queda y yo pongo aquí ubicación Costa Rica, la pueden esconder, ¿ok? Y le dan enviar y postear. Si tú la posteas, la gente que está buscando Costa Rica o el Instagram le va a mostrar al mundo gente en Costa Rica y puedes tener visibilidad de gente que busque Costa Rica. ¿Ok? También, si lo haces en una publicación normal, en una publicación tradicional, igual. ¿Ok? Entonces, importante, importante que tú, tú puedas, puedas poner la ubicación y puedas también poner hashtags. ¿Ok? Los hashtags es numeral y una palabra. Los hashtags, digamos, que son palabras que le permiten a la gente buscar gente en común con intereses similares. Entonces, le voy a contar el caso de una amiga, Mariela Morales, por ejemplo, pone una foto en su casa de perfil y pone una gran cantidad de hashtags. Alguno de los hashtags realmente se convirtió en algo completamente viral y ella tuvo, si no me equivoco, más de 6.000 likes, cuando en promedio sus publicaciones tenían, no tenían ni 200 likes cada una, ¿verdad? Entonces, fue algo que disparó sus likes por la gran cantidad de hashtags y obviamente si ves una gran cantidad de likes es porque tienes una gran cantidad de visibilidad, ¿ok? Entonces, publicaciones de interés puedes hacer y puedes ir alternándolas. Publicaciones de historias o reconocimientos, nosotros que estamos en esta linda profesión, podemos poner fotos, pones una foto de alguna socia de tu equipo o de alguien que quiera reconocer y pones orgulloso de María, teacher full time sin tiempo para vacacionar. Gracias a su negocio, hoy puede ir a la playa todos los fines de semana, hoy puede ir a la playa todos los fines de semana y pones una foto de ella, tal vez, en la playa, pones la ubicación y pones hashtags, ¿ok? Entonces, puedes hacer publicaciones de interés, puedes hacer publicaciones de historias o reconocimiento o puedes hacer publicaciones al azar donde pongas tus intereses a nivel de opiniones que tengas, comida, cosas positivas o temas de inspiración. Nunca, 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 te pongas a hablar de política o de temas controversiales o básicamente tengas diarrea verbal o diarrea en el teclado por noticias negativas y cosas que no valgan la pena. De verdad, resérvate todos los comentarios negativos, todas las cosas negativas para otra ocasión y entiende de que el muro o tu feed en redes sociales es como la sala de tu casa. Realmente, si tú dejas que haya gente que te visite en casa, procura de que sea un ambiente alegre, un ambiente ordenado, un ambiente limpio y no sea un ambiente en donde haya negatividad, en donde haya noticias, en donde haya drama, sensacionalismo por todos lados. Es mi opinión, es mi humilde opinión. Y cuatro, es increíble, las plataformas de Facebook e Instagram han colapsado en algunos países porque los servidores no aguantan tantos lives, tantas presentaciones en vivo que la gente está haciendo. y esto te puede dar a ti mayor visibilidad. Yo sé, por ejemplo, que hay gente que está conectada en esta reunión que hace o se comunica con su audiencia en redes sociales, básicamente hacen historias y dicen cosas en redes sociales y todo, pero quiero decirte de que una forma también de hacerlo es haciendo un live, es haciendo una transmisión en vivo. Entiende que la gente no le gusta, o sea, no tiene todo que ser perfecto, o sea, tú puedes tener, tú tienes derecho a equivocarte, tú eres humano, puede que el primer live que hagas no te salga así increíblemente perfecto ni nada por el estilo, pero te voy a dar unos lineamientos y yo estaba haciendo esto y aquí me imaginaba a una persona como Marco Guzmán. Marco Guzmán, acuérdense de mí, él será uno de los diamantes, diamantes de Silis, Black Diamond de Silis, es una persona increíblemente, increíblemente brillante, increíblemente capaz y es un emprendedor en la... Marco Guzmán fue empleado, es empresario, es networker y tiene muy buena información y realmente es un crack en lo que hace. Yo me imaginaba a Marco Guzmán haciendo un video como este. Hola, soy Daniel, bienvenido a este video. ¿Te has preguntado cómo ser más productivo generando ingresos desde casa ahora en esta cuarentena? Hoy voy a compartir contigo tres tips para lograrlo. Tip número uno, tip número dos, tip número tres. Hey, quiero decirte que si estás buscando más tips, contáctame por privado para ampliarte más información. Yo reviso mis mensajes personalmente. Chao, chao. Cuando tú haces un live, pones el live en Facebook o en Instagram, lo pones y le das chance un rato a que la gente se conecte. ¿Ok? Cuando ya tengas a alguien o algunos en tu audiencia, simple y sencillamente empiezas. ¿Cómo hacerlo? Haces una introducción, haces una pregunta, das los tips y haces un llamado a la acción. Por ejemplo, antes de empezar este webinar, estaba en la mañana conversando con el CAPI. Y el CAPI, ustedes conocen a José Vargas, una persona también brillante, un gran amigo, es una persona espectacular en todo sentido. Básicamente, el CAPI en la mañana me manda una foto en donde estaba completamente sudado, trotando, me manda una foto de sus metas esta mañana y prácticamente una persona como el CAPI podría, terminando este webinar, hacer algo como ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy José Gabriel Vargas, bienvenido a este video. Te has preguntado cómo mantener tu disciplina de ejercicios ahora en casa en esta cuarentena. Yo como jugador profesional de fútbol de primera división quiero darte tres tips para que tú puedas mantenerte con buena nutrición y con buen estado físico en esta cuarentena. El primero, tengo un horario de comidas. El segundo, tengo una rutina que puedas desarrollar en casa con lo que tengas, una colchoneta y una pesa. Y el tercero, realmente tengo un compañero con el que puedas tener accountability o puedas de verdad que acuerparte. Si te interesó esto, contáctame por privado para contarte todas las cosas o suplementos que yo consumo para tener un estado físico como el de Cristiano Ronaldo. Ey, recuerda que yo reviso mis mensajes personalmente. Contáctame por privado. Chao, chao. Ya está. Así de sencillo. O sea, ustedes tienen de verdad, tienen todo, todo, todo para venderse como unos titanes en redes sociales. Ya, mejor dicho, como consejo, salgan del closet. Salgan del closet porque si jugamos, si jugamos al jueguito de que ustedes son, mejor dicho, los más bajo perfil de que ustedes son los agentes secretos, eso en esta era definitivamente no funciona. Es hora, Andreina Russo, de tener ese Facebook reventado de solicitudes de amistad, reventado de gente por contactar. Es hora de que ustedes se tiren a la calle, salgan del closet y definitivamente hagan esto en grande en redes sociales. porque ahí tienen una gran cantidad de prospectos. En Google hay páginas como All Hashtag en donde tienes los hashtags que más, más, más éxito tienen. Realmente, básicamente, ahí puedes duplicar algunos hashtags y como consejo, no te hagas, no te hagas bolas, no te hagas un 8, cuando quieras poner algunos hashtags, tenlos escritos en algún lugar y pones alguna foto, nada más los copias y los pegas, porque tú sabes que son 10, 9, 7 hashtags bien interesantes, ¿ok? Porque tienen mucha visibilidad. Ahora, la gente, la gente, normalmente, cuando tú tienes a tus prospectos calientes y tienes a tus prospectos tibios, tienes a tu lista caliente en lista, valga la redundancia, cuando tú haces el negocio, hay objeciones súper frecuentes, las mismas de siempre, vendas colchones, vendas seguros, vendas cualquier cosa, la gente siempre va a poner las mismas objeciones, pero, 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 yo quiero darte algunas objeciones que tú puedes experimentar con prospectos muy fríos o con prospectos que tú los abordes, tal vez les hagas una presentación o les hables del negocio y estén, pues, no tan convencidos o puede que te digan cosas como estas. Ey, la verdad es que yo pienso que ese producto es caro. Yo a todo el mundo que me dice que el producto es caro, le digo, ¿caro? ¿comparado con qué? ¿con estar enfermo? ¿o con no tener la posibilidad de generar ingresos desde casa? Al pan, pan y al vino, vino y voy directo a la yugular. No, mira, la verdad, muy bueno el negocio, pero ese tema de tener un autoenvío o un pedido recurrente no es para mí. Eso depende de tus metas. Si quieres realmente desarrollar un negocio, habrán costos mensuales. Nuestro costo es muy económico versus operar un restaurante o un negocio propio. De verdad, de verdad, Lucía, o sea, ¿estás buscando generar un negocio rentable o solo consumir el producto? Hay gente que me ha dicho, mira, ¿y en qué se diferencian tus productos de todo lo que hay? Yo aquí te hago un llamado a que busques lo que te hace único y nosotros tenemos factores diferenciadores. Ultrasel, Silis, Pioneros, Amalaki, o sea, eso no lo tiene la gente en la calle. Y si es por negocio, yo le digo a la gente, mira, ¿sabes qué es lo que me hace único? A mí, como emprendedor, la única diferencia, la primera, es que lo que me hace único es que vas a estar trabajando conmigo. Una diferencia soy yo y la otra, el sistema de entrenamiento que tenemos. Hay compañías con productos similares que no enseñan paso a paso lo que nosotros enseñamos. También le puedes decir a la persona cuando te diga, no, mira, es que yo no soy vendedor, yo le digo siempre a la gente, mira, te entiendo, más bien aquí no hay que ser vendedor, aquí tienes que ser un buen conector. Tú tienes que conectar a la gente, conectar a gente clave, gente buena, gente que tenga buena actitud y yo te ayudo a vender y compartir la oportunidad. Cuando la gente me dice, mira, no tengo dinero, ay, siento mucho escuchar eso, es duro, ¿tienes algún plan para arreglar esa situación? Te entiendo, yo me sentí igual, a mí me pasó lo mismo y le cuentas a la persona tu historia. Cuando la gente te dice, mira, no tengo tiempo y son prospectos en frío, si no tienes tiempo o ningún espacio de tiempo, creo que necesitas algo de lo que yo tengo, más de lo que yo pensaba. Lo mío tal vez no sea para ti, pero si fuera tú y no tuviera nada de tiempo, yo buscaría generar un ingreso residual, pues no creo que ninguna persona quiera trabajar de por vida, directo y a la yugular. Antes de inscribirme, déjame encontrar unas cuantas personas que arranquen conmigo. Mira, sinceramente te digo que eso es difícil, que alguien haga algo que tú no estés dispuesto a hacer, o sea, nadie va a tomar una decisión si tú no has tomado la decisión por ti mismo. Te recomiendo mejor que hagas un mejor uso de tu tiempo y decidas no hacer el negocio y next, cuando la gente se pone mucha cosa, adelante. Y ojo a esta, ahora estamos en momento de crisis, yo a la gente le digo, mira, de verdad Lucía, digo Lucía porque José Cárdenas tiene ahí el Zoom con Lucía Cárdenas, entonces es la primera persona que veo. Ahora estamos en momento de crisis, yo le respondo a la gente, mira, el tiempo igual va a pasar, el tiempo igual va a pasar, ¿qué prefieres? empezar a ganar desde casa ya o ver cómo tus ahorros disminuyen y que hasta una quiebre económica esté cada vez más cerca, directo y a la yugular, cuando la gente no quiere poner acción o están muertos de miedo. Ay Daniel, es que ya yo he visto muchas personas que venden lo mismo. Mira Lucía, eso es increíble porque vienes que a menudo las personas encuentran difícil promover algo que nadie conoce o algo a lo cual sus amigos son escépticos. Si quieres hacer dinero hámelo saber, si no tranquilo, tranquila, next. ¿Y cómo te ha ido a ti? ¿Y cuánto ha ganado? En esto yo quiero que entiendas que no te puedes intimidar, no te intimides porque mucha gente tiene la historia en la cabeza o tiene el drama mental de que llevan tanto tiempo y que no han cobrado lo suficiente y la realidad es que puede que lleves meses o inclusive años. La pregunta medular es si realmente tú has trabajado lo suficiente y has trabajado. Tú puedes que me digas Dani, llevo año y dos meses en el negocio y no he ganado nada. ¿Realmente tú llevas año y dos meses trabajando como Dios manda? Probablemente desde ese año y dos meses hayas trabajado diligentemente solo dos semanas. Entonces no te digas a ti mismo que llevas año y dos meses, llevas dos semanas en el negocio porque dos semanas es lo que realmente has trabajado esto. O sea, tu fecha de patrocinio realmente no es la fecha en la cual iniciaste a trabajar el negocio. Entonces, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cuánto ha ganado? Vieras que tengas o no resultados, pon una buena cara, saca pecho de paloma, levanta la frente y mira que estoy súper contento, trabajando con un equipo espectacular, ya este mes rumbo a mis cuatro estrellas, no le tienes que decir cuánto ha ganado, en qué cosita vas, en qué columna, nada, ya este mes rumbo a mis cuatro estrellas. Si la gente continúa después del seguimiento postergando su inscripción, next, next, next. Señoras y señores, ya para terminar, nunca habíamos experimentado un mejor momento en la historia donde tengamos a nuestros prospectos 24-7 frente a una pantalla de un celular o un computador, exista una alta conciencia colectiva respecto a preservar la salud o haya un sentido de urgencia tan alto de generar un ingreso económico desde el hogar, nunca habíamos estado en un periodo en nuestra economía y en nuestro negocio que tuviera tantas tantas bondades y tantas facilidades. Así que te invito a que le metamos candela, te invito a que realmente tú leas esto con detenimiento y apliques esta información, porque si tú aprendes, aplicas esto, vas a empezar a cobrar todas las semanas. Quiero dejarte varias cositas y quiero en este momento básicamente, 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 quiero compartirte un par, un par de herramientas que quiero darte, ¿ok? Y esto, quiero que lo tengas y quiero que lo apliques. Todos ustedes saben que tenemos un sistema educativo impresionante, todos ustedes saben que tenemos un sistema educativo espectacular, Focus, sistema de negocios y déme un segundo, yo tengo para ti una propuesta, realmente, para mí hay algo que está claro, o sea, la ley de Wilfredo Pareto no la podemos burlar, ¿ok? La ley de Wilfredo Pareto no la podemos burlar. Realmente, realmente, el 80% del éxito en tu trabajo de forma 100% digital va a radicar en una sola cosa, el 80% del éxito, en las citas que saques, en la lista que realmente tengas al frente y engordes todos los días y en las Pops efectivas que tengas tú o en las Pops que puedas conectar a tus prospectos. Ese es el 80%, pero el otro 20% tienen que ser esfuerzos semanales que vayan en pro de activar el algoritmo de tus redes sociales y darte todavía más recursos para seguir engordando tus listas. Y tengo para ti un PDF que puedes imprimir y puedes hacerlo por semana en donde tengo las directrices, los hábitos y las acciones que puedes tomar para que tus redes sociales estén más activas, tengas más presencia online, más presencia digital y captes la atención de los prospectos. Ojo, esto es bastante información, esto es una gran cantidad de guiones y textos, lo que viste anteriormente. Yo no quiero que ahora con este PDF que te voy a dar, tú estés todo el día haciendo checks y metido en redes sociales, porque déjame decirte algo, nuestro, nuestro, gran talón de Aquiles es el desenfoque y así como hay gente offline cuando no existía la cuarentena que iban a todo, a todo aplaudían y solo se capacitaban pero a la hora de los balazos, cero pops, cero citas y cero cheque y sentían que hacían el negocio porque estaban en todo, en esto puede haber un talón de Aquiles fuerte y una línea muy delgada en donde tú estés todos los días enfocado en bobadas y metido y consumido en redes sociales sin ser realmente productivo. Y te lo digo como un padre se lo dice un hijo, te lo digo de verdad que con cariño no dejes que el desenfoque en las redes sociales te haga perder el norte porque pueden pasar mañanas, pueden pasar tardes, pueden pasar noches en donde solo pasas haciendo scroll, viendo tonteras y prácticamente pasas enriqueciendo a Mark Zuckerberg, enriqueciendo a los dueños de las plataformas en vez de tú traer un plato de comida a tu casa. ¿Ok? Esto prácticamente puede ser un medio en donde un alcohólico lo pongan en el medio de una barra en un bar, así de sencillo. O sea, tú tienes una adicción a redes sociales, acéptalo y admítelo. Tienes una adicción a redes sociales y probablemente pases más de una hora de tu día viendo tonteras en redes sociales. O sea, te lo hablo así sin filtro porque es la realidad de la mayor cantidad de la población. Mucha gente, mucha gente está anestesiada, mucha gente está atontada con el tema de las redes sociales y es increíble cómo se nos han metido en las entrañas y en el ADN y nos hacen perder tiempo. Pasar 20 minutos una vez que te conectes. Recuerda que, recuerda, esto es un tema sensible. ¿Por qué? Porque acuérdate que los likes generan dopamina y la dopamina en el cerebro es lo más adictivo que hay. Entonces, tú tienes que hacer esto como cuando prospectas con números altos sin apegos como cuando prospectas con números altos sin, o sea, frío al punto como cuando un doctor está en emergencias y le llega un paciente completamente sangrando, un paciente que viene con un balazo, la persona está tranquila, o sea, prácticamente no entra en shock ni nada por el estilo. Tienes que hacer esto de forma práctica, de forma objetiva, pero no te puedes perder en la trampa de las redes sociales. Y estas directrices prácticamente tienen que ser parte de una disciplina diaria en donde tengas un marco de referencia y tú digas, ok, para yo ser un networker que haga este negocio 100% online y que comience a tener resultados, tengo que enfocarme en que el 80% de mi actividad gira en la semana en torno a sacar citas, en torno a engordar mi lista y en torno a realmente tener actividad, presentar mi oportunidad una y otra vez, porque entre más veces lo haga, más bueno me hago, ok, básicamente porque no se trata de la gente que no puedo convencer o la gente que me está diciendo que no, la gente que me está dejando plantado, yo voy por ese 5%, es la gente que todavía no he visto, tengo que ver más gente, esa es la mentalidad de un networker exitoso, una persona que no se ahueva, no se pone cabiz bajo, no da 3 pops, le dicen que no y se pierde 2 semanas, ok, o se queda viendo Netflix, un networker de verdad que está para cosas grandes aquí, ustedes que están en el 5%, tienen que ver esto de forma fría, pero, quiero darles este PDF que ya se los paso por Whatsapp, ok, y le quise poner método de operación diaria, ok, déjenme poner, compartir aquí, este método de operación diaria, aquí ustedes lo están viendo, es una hoja que ustedes pueden imprimir, ok, y esto quiero que lo trabajemos nosotros, y es algo que yo estoy trabajando día a día, primero que todo, primero que todo, 80% de tu negocio tienen que ser citas y pops vía Zoom, eh, Lucía Cárdenas, hazme así si todo se está proyectando bien, excelente, excelente, entonces, 80% de tu negocio tienen que ser citas y pops por vía Zoom, aquí tú pones un check, si sacaste citas hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles, aquí tú pones un check, si sacaste o hiciste pops vía Zoom, 20% de tu negocio va a girar en torno a que tú actives el algoritmo, va a girar en torno a que la gente te contacte de forma orgánica, ok, y ese 20% de actividad, ese 20% de actividad, yo quiero que día a día, o sea, no tienes que hacer todo, todos los días, eh, yo sé que puede que esto sea, te agrume, puede que sea algo nuevo para ti, pero esto es un tema que una persona que está 100% en casa, que lo tienen encerrado en cuarentena, puede hacer todos los días, sacar citas, hacer sus oritas de fuerza, y hacer sus posts vía Zoom, y desarrollar en todos los días, o en algunos días por semana, estas actividades. 20% de tu negocio, comentar 10 publicaciones de prospectos en la mañana, recuerda que todo el que tienes en tus redes sociales es un prospecto, ¿ok? Un consumidor o un futuro consumidor, comentar 10 publicaciones de prospectos en la mañana, comentar 10 publicaciones de prospectos por la noche, comentar transmisiones en vivo de 5 personas que te salgan ahí en el feed, que estén haciendo publicaciones en vivo. Comentar en grupos de Facebook de tu interés, por ejemplo, aquí está Ligia de Guatemala, que ha tenido un testimonio lindísimo de pérdida de peso, y ella puede que esté en un grupo de running, en un grupo de crossfit, ¿verdad? Comentar ahí en el grupo y estar activa, porque eso hace que ella tenga más visibilidad. Esto es importante, esto es muy importante, publicar mínimo tres historias diarias en Facebook o Instagram. Y en esto yo sí soy, mejor dicho, pero militar. Yo todos los días publico por lo menos tres historias de lo que sea. Puedes una vez a la semana, puedes todos los días, puedes intermitentemente publicar una frase de inspiración, publicar algo respecto a estilo de vida, yo publico temas de producto, yo publico recetas en mis historias, o sea, cuando me hago una chif, hago ejercicio, después consumo el colágeno, he tenido gente que me contacta por interno diciéndome que quiere pedir producto, publicar valor, educación y entretenimiento, publicar creando curiosidad acerca de mis productos, publicar curiosidad acerca de mi negocio, publicar en grupos de prospectos que tengas, publicar en grupos del equipo, hay un equipo que se llama Dream Team, tenemos que estar más activos ahí publicando, promover los eventos, ya todos lo hacemos por Whatsapp, transmitir, hey, Marco, Capi, de verdad, que no pase de hoy campeones, Marco, tienes que hacer el live de los Dream Tips para ser más productivos en esta cuarentena, y José Vargas, jugador profesional, vas a estar en Qatar, huevón, vas a estar en Qatar en el Mundial, próximamente en otros equipos más grandes en primera división, o sea, tienes, papi, que tener la atención del público, dándole a la gente tres tips de cómo mantener buen estado físico, mantener buena nutrición en esta cuarentena, tienes que hacerlo hoy, hacerlo, y vas a captar la atención de muchísima gente. Enviar, esto es importantísimo, mensajes de cumpleaños, todos nosotros tenemos alarmas de toda la gente en nuestras redes que cumpleaños en Facebook, tienes todos los días, yo tengo, yo tengo gente que no conozco, no me acuerdo cuándo los incluí en Facebook, pero yo les digo, hey, felicidades, o sea, eso mantiene mi algoritmo completamente activo con gente con la cual nunca, nunca, nunca interactúo, interactúo. Entonces, entonces, por ejemplo, ahí está Joana León, la doctora, la doctora Joana León, excelente, excelente, diciendo, hoy a las 4 pm daré una capa de productos para aumentar el sistema inmune, entonces, va a ser un live de eso. Contestar mensajes por inbox, ojo a esto, agregar cinco nuevos amigos, yo tengo, bueno, yo tengo el Facebook personal con más de 5 mil personas, ya no me deja aceptar más gente, pero, puedes agregar cinco nuevos y eliminar cinco viejos, ustedes saben a qué me refiero, a esa gente que solo publica de criptomonedas y esas babosadas, si los tienes ahí, elimínalos y mete otra gente que puedas prospectar. Hacerle seguimiento a tus prospectos es algo que tienes que hacer, hacerle seguimiento a tus consumidores es algo que tienes que hacer, si quieres hacer esto de forma digital, exitosamente, conectar con uno o varios miembros de tu equipo, es algo que puedes hacer y agregar dos prospectos diariamente a tu lista. Básicamente, yo creo que ahí lo tienes todo, ahí lo tienes todo y los invito, los invito a que ustedes hagan horas de fuerza, realmente realmente tengan el 80% de su negocio siempre, siempre como la prioridad y en las horas de fuerza, en las horas de fuerza, antes de que empiece una hora de fuerza, hagamos esto. Ahorita les digo, vamos a empezar a hacer horas de fuerza, nos vamos a conectar, pero antes de la hora de fuerza, vamos a hacer estas declaraciones y es necesario que hagamos estas declaraciones antes de cada hora de fuerza para que ustedes realmente se llenen de energía. Soy el CEO de mi propia compañía, hay abundancia de prospectos para mí, tengo múltiples fuentes de ingresos, vivo feliz y agradecido porque soy un imán para el dinero, soy imparable, prospecto con fluidez y emoción en redes sociales, la tecnología es mi amiga y cada día nos entendemos mejor, conecto con las personas con amor, tengo más líderes que tiempo, puedo ser, hacer y tener todo lo que me proponga, los prospectos esperan mi llamada con emoción, hoy es un gran día para volver a empezar, todos los días atraigo hombres y mujeres llenos de luz, emprendedores y enseñables, hambrientos de un cambio en su vida que se unen a mi negocio con rapidez, sé qué hacer y lo hago, soy audaz, soy valiente y conecto todos los días con personas, dejo de jugar a lo pequeño porque fui creado para impactar al mundo, vivo agradecido porque atraigo influencers a mi vida, construyo mi imperio digital, soy un líder feliz porque gano dinero usando mi teléfono, hacerlo hoy es mejor que hacerlo mañana, invierto en mí para ser una persona de atracción, mis talentos fueron dados para bendecir a los demás, no trabajo para mí, trabajo para mi negocio y mi negocio trabaja para mí, me encuentro con personas que me inspiran y desafían a lograr mis metas, trabajo en la persona que deseo convertirme, vivo agradecido porque Dios me ayuda a cumplir mi misión, hoy me comprometo a trabajar en mi misión, convierto la energía negativa en gratitud y me convierto en él o la líder que los líderes buscan. Excelente, campeones, de verdad que ha sido un placer y un privilegio acompañarlos en esta mañana, ya recibirán por el chat esta información, estos PDFs, la presentación de PowerPoint que les transmití, las declaraciones y el método de operación diaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!